Bueno, Verónica. Fallece la actriz Verónica Forqué a los 66 años de edad. El cuerpo sin vida de la actriz ha sido hallado este lunes en su casa de Madrid, en la calle Víctor de la Serna. Los servicios de urgencia del Suma 112 han acudido a su casa, pero no han podido hacer nada por su vida y han confirmado el fallecimiento de Verónica Forqué. Distintas fuentes apuntan a un posible suicidio, pero por el momento las causas de la muerte no se han dado a conocer. Nacida en 1955, hija del director de cine José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez Vigo, Verónica debutó con un papel no acreditado en Mi querida señorita hasta que su papel de cristal con Pedro Almodóvar le trajo un multitudinario reconocimiento. La intérprete que había participado en los últimos tiempos en el programa de Masterchef Celebrity había hablado en numerosas ocasiones de las depresiones que había sufrido y abandonó el programa precisamente debido a este motivo.